Muy buenos días. Mi nombre es Justiniano Ferrer, Colegio FENACO número 3498. Soy naturópata y bienvenidos a este primer congreso cántabro de naturopatía, en el cual estáis viendo diversas ponencias de compañeros, compañeras, cada uno con nuestro tema. En mi caso, mi ponencia va a tratar sobre la naturopatía ergásica o cómo tratar lesiones físicas, musculares, articulares, esqueléticas en nuestro cuerpo. Y centrándome en ello, pues voy a tratar de hablar de la articulación del hombro. Naturopatía más que nunca. Nos hace falta esta naturopatía por estos tiempos tan convulsos que estamos llevando, y lo cual nos llega a provocar, pues, tensiones musculares, emocionales, y nuestro cuerpo se dedica a somatizarlo con alguna pequeña lesión en cualquier parte del cuerpo, ¿no? En mi caso voy a hablar un poquito del hombro, para que veáis. Bien, me ayudo de un PowerPoint para que vayáis viendo con imágenes cómo sería. Bien, bueno, pues, lo primero, pues este congreso canta a ver de naturopatía. Respirando naturopatía, viviendo con ella, sintiéndola, que sea parte de nuestro cuerpo. Mi ponencia, ahí lo dice, intervención naturopática en el hombro. Se llama naturopatía ergásica y me centro en el manguito, en un grupo de músculos en el hombro, denominado manguitos rotadores, o de los rotadores, para ver un poquito cómo que es lo que nos hace ello. Bien, pues, ahí tenemos el hombro y una mano apoyada en él. Con eso estoy diciendo que el hombro es una parte del cuerpo donde se apoya, donde se descansan mucho peso. Es una mochila también, una mochila física, una mochila emocional. A veces somatizamos las cargas, tanto físicas como emocionales, en esa parte de nuestro cuerpo, en el hombro, llegando a provocar lo que vemos en el dibujito de la derecha. Ese dolor que lo he representado con ese color fuego, ¿no? en el que la unión de varios huesos y músculos, por un desacuerdo, pues nos provoca esa tensión. Vamos a hablar un poquito de cómo es anatómicamente el hombro, antes de entrar en cómo prevenirlo y demás. Bien, vemos por un lado que tenemos ahí unos huesos. Uno es muy fácil de identificar el húmero. El húmero es este hueso largo que tenemos en el brazo. Por su parte proximal, tiene una cabeza que encaja en otro hueso. Un poquito más complicado de ver es el homóplato. El homóplato que lo tenemos en la parte posterior del cuerpo, en la espalda, a cada lado de la espalda. Es un hueso plano, en forma triangular, pero al mismo tiempo tiene unos salientes, unos picos. Tenemos por ahí el acromio y luego otro pico que se llama apófisis coracoides. Un poco raro porque son unos salientes que podemos decir, ¿y bueno, para qué? Bueno, pues para que se inserten ahí ciertos músculos, pasen por ahí otros, hay una especie de puente o túnel. Y ahí ya estamos viendo varias articulaciones. Una de ellas, no es la sobre mi ponencia, pero la comento también de paso, es la articulación del acromion con la clavícula. A eso se le llama articulación acromio-clavicular, menos importante, lo es también. Pero luego tenemos otra articulación, la articulación glenohumeral. Articulación donde se funden el hueso del húmero con el homóplato. En esa cavidad cóncava es donde descansa el hueso redondeado del húmero. A esta articulación se le llama enartrosis o esférica. Es la que más movimiento tiene del cuerpo, junto con la de la cadera, el fémur con la pala ilíaca. Digo que es la que más tiene movilidad porque al ser esférica puede hacer flexión, extensión, aducción, aducción, rotación, todas a la vez. Tanta movilidad, bueno, pues que cuanto más movilidad tiene, más posibilidades tiene de lesionarse. ¿No es así? Vale. Bien, pues a nivel óseo ya hemos visto de lo que se compone el húmero y el homóplato. A nivel muscular, bueno, pues ahí descansan bastantes músculos. Pero por un lado hay un grupo de músculos, de cuatro músculos, que son los que se llaman manguito de los rotadores, que son los que hacen la función de mantener unido el hombro. Unido me refiero, el húmero al homóplato. Son músculos que conforman tanto por delante como por detrás, que se forma una parte compacta del hombro. Luego también hay otros músculos adheridos a este hombro, que ya no forman parte de los manguitos rotadores, pero los voy a mencionar también. Por un lado tenemos en este dibujo de la derecha, vemos el húmero y ya vemos ahí ciertos músculos, por ejemplo el bíceps con su tendón. ¿Qué pasa? Por una parte del hueso, que vemos este filo de aquí, en el húmero, a la izquierda, se llama corredera bicipital. Por otro lado tenemos otro músculo muy importante en las lesiones y que forma parte del manguito de los rotadores, que es el supraespinoso. Lo vemos aquí arriba. Lo señalo con la flecha. Este supraespinoso sale de la parte superior del homóplato, por detrás de la espalda, digamos, nos da esta forma de aquí del hombro, entra por el túnel o puente que me deja el acromio, ahí ya hay un ligamento, y descansa el supraespinoso en el húmero, en la cabeza del húmero. Todos no la podemos tocar porque sería donde acaba la cabeza del... Si tocamos este hueso de aquí, es el acromio, y un poquito más abajo tocamos la cabeza del húmero y lo que estamos tocando ahora es el tendón del supraespinoso. Bien, ese tendón vemos que pasa por un puente que lo hace un ligamento que une esos dos solientes que tiene el homóplato, el acromio y la apófisis coracoides. Debajo de ese ligamento ya se forma un pequeño túnel o puente en el cual hay una bolsa que nos hace amortiguar ese músculo para que no roce con el hueso. Y luego el tendón. Aquí vemos mucho mejor los músculos que forman el manquito de los rotadores. Tenemos, por un lado, una vista frontal del hombro en la cual estamos viendo dos músculos. El supraespinoso, que es el que bajaría por todo el borde de nuestro hombro, pasa por ese túnel que he mencionado, y se insertaría aquí, en la cabeza del fémur. Del hombro, perdón. Y por otro lado, tenemos un músculo que está dentro del homóplato, entre el homóplato y las costillas, que se llama subescapular, que es este que tenemos aquí, un músculo plano, y que acaba aquí delante, en el húmero. Digamos que aquí, a un lado, en la parte lateral, acabaría el supraespinoso, y un poquito más delante, el subescapular. Ya tenemos dos músculos que agarran el hombro por la parte delantera. Y ahora vamos a la parte trasera. Esta parte del homóplato. Tenemos el infraespinoso, que forma otro músculo plano, toda la parte más grande plana del homóplato, y que termina convirtiéndose en tendón, en la parte detrás del húmero. Asimismo, también tenemos otro músculo que se llama redondo menor, que está debajo del infraespinoso, y acaba un poquito más abajo, pero en la parte también trasera del húmero. Con lo cual ya tenemos dos músculos delante, dos músculos detrás, con esos cuatro, agarran, abrazan el hombro, y forman lo que se le denomina manguito rotador, o manguito de los rotadores. Por cierto, aquí, en esta parte posterior, estamos viendo también el supraespinoso. ¿Veis? Por aquí se ve mejor cómo se engancha al homóplato, pasa por todo ese túnel para acabar en la punta del húmero. A esos cuatro músculos se les domina, como he dicho, manguito rotador, o manguito de los rotadores. Hay también, aparte de esos cuatro músculos, otros tantos que dan más forma y consistencia al hombro. También son secundarios, pero importantes también. Por ejemplo, el deltoides, que es el que nos da esta forma triangular aquí. El trapecio es un músculo de la espalda que ocupa toda la parte de mitad superior de la espalda y acaba también en el homóplato. Tríceps. Un músculo que se llama coracobrachial, músculo un poquito extraño, pero está paralelo al bíceps, que todos lo conocemos. Bíceps también forma parte del hombro porque acaba ahí. Y luego dos músculos más, los pectorales, el pecho, pectoral mayor y pectoral menor. No descansan exactamente en la articulación, pero sí que, bueno, pues un poquito más abajo en el húmero, pero todos ellos forman lo que es el hombro en sí. Muy bien. ¿Qué lesiones nos pueden suceder aquí? Pues las más comunes son una inflamación o tendinitis de alguno de esos tendones, de esos cuatro tendones que acabamos de ver aquí. Esa inflamación al pasar por ese túnel que hemos visto antes, por ese túnel de ahí, pues nos hace que al levantar el húmero roce con el hueso porque seguramente la bursa pues está, se ha salido líquido o está debilitada generándonos el dolor. ¿Por qué no sucede esta lesión? Bueno, pues por un, por ejemplo, un exceso de deporte, por un sedentarismo, por una mala alimentación, por qué no decirlo también, la alimentación influye. Una buena calidad de la sangre que es la que alimenta a los músculos es la que hace que ese músculo sea óptimo. Una sangre pues muy embasurada con exceso de grasas pues hace que ese músculo pues empiece a debilitarse y sobre todo los tendones. Otra causa puede ser genética y luego también hay lesiones indirectas provocadas, por ejemplo, por la columna vertebral. Una escoliosis, por ejemplo, una lateralización ya nos haría recolocar el hombro en una mala posición, con lo cual cualquiera de estos músculos su tendón ya milimétricamente sufre un pequeño desplazamiento, con lo cual llega a provocar ese dolor con rotura o fricción, cualquier otra de las cosas que sean. Causas, como he comentado, posturas incorrectas, repetitivas, laborales, por ejemplo, una mala postura de frente a un ordenador durante mucho tiempo, genéticas, hereditarias, una debilidad muscular, por ejemplo, por falta de sedentarismo o por un accidente, llegan a provocar también que ese músculo no esté con su fuerza, con su tono, con lo cual llegue a debilitar el tendón. O, como he comentado, alteraciones de otras partes del cuerpo, por ejemplo, vértebras, una cifosis, escoriosis, lordosis, llegan a provocar esa tensión en el hombro. Somos, todo el cuerpo, somos, cada parte del cuerpo somos un todo y el todo nos unifica. Por ejemplo, un acortamiento de una extremidad inferior nos hace recolocar esa cadera, esa pelvis de una manera errónea, altera toda la columna vertebral y llega a provocar un problema en los hombros y, como he dicho, una alimentación inadecuada. Por eso somos naturópatas, para saber ayudar a cualquier persona a través de la alimentación y de consejos saludables, ejercicio, un hábito de vida correctos. ¿Qué remedios podríamos hacer para ello? Bueno, antes de ello, no olvidemos también que por ese hombro pasan unos nervios, unos nervios que van de las cervicales C5 C6 y C7 por toda la extremidad superior hasta las manos. Si hay una tensión muscular en alguno de estos músculos como he comentado antes, manguitos rotadores o los otros, deltoides, bíceps, una tensión muscular ahí provoca que ese nervio esté forzado por falta de espacio con lo cual llegaría a provocar una tensión de hombro, nos llegaría a provocar un problema por ejemplo de falta de rigidez en las manos, un problema de túnel carpiano o adormecimiento. Por eso lo que he comentado antes de que cada grupo de nuestro cuerpo es un todo para ello. Bien, pues, ¿cómo podemos remediarlo? Pues, con masajes articulares, con estiramientos, tonificación, a través de una reeducación postural, también todos por el tipo de vida que llevamos, pues, incluso andamos demasiado reguidos o encorvados un poquito hacia adelante. Otro remedio, pues, no sobrecargar ese hombro ni de ejercicios ni con sobrepeso. También hacer un semirreposo, pero no un reposo total. El músculo, cada parte del cuerpo, una ley de la naturopatía es que cada parte del cuerpo tiene una función y los músculos tienen una función que es la de activarse. un sedentarismo total llegaría a provocar una merma muscular, con lo cual una disminución del tono de ese tendón. ¿Qué más remedios podemos poner? Pues, cataplar más de arcilla, por ejemplo, para absorber la inflamación, o las vendas neuromusculares o kinesio tape. De esa manera también logramos sujetar el músculo y el tendón con estas vendas muy útiles para esta articulación. ¿Y con ejercicios? Por ejercicios, todo lo que sean ejercicios de rotación del hombro, suaves, haciendo que, llegando al tope de estiramiento sin forzar y luego rotando de muchas maneras. Otro ejercicio, por ejemplo, sería acercándonos a una pared frente a ella y empezando a subir las manos por la pared, apoyadas en la pared, haciendo que los hombros suban con el movimiento de nuestras manos, por ejemplo. Otra, también sería un ejercicio muy bueno, que es el dibujo que había puesto antes, que es este. Yo le llamo péndulo. El hombro que está suelto es el lesionado. A esa mano le añadimos un peso, pero no agarrado, porque si lo agarramos ya estamos provocando una fuerza, sino un peso muerto, por ejemplo, que se nos quede colgando de la cintura, cualquier bolsa con algo que hayamos metido. Y empezamos a hacer unos giros, como vemos en el dibujo de la derecha, amplios, no demasiado, sino buscando el tope de bloqueo que nos permita el hombro. Cuando digo peso, no es un gran peso con exageración, pero lo justo para que nos empuje el hombro hacia abajo. Este ejercicio es muy bueno para evitar esas lesiones. Aparte, también, pues, tenemos las las típicas gomas elásticas en las que, pues, a base de flexionarlas, estirarlas, pues, también llegamos también por detrás con ejercicios a generar movimientos en el hombro. Como he dicho, primero, siempre hablamos del hombro cuando ya está lesionado. Lo primero que tenemos que buscar en ello es la prevención y la prevención es con un estado de salud, unos hábitos en los que hagamos algo natural sin forzar. Hacer ejercicio, no hacer sedentarismo, mirarnos dentro en cuanto notemos una pequeña lesión parar lo que estemos haciendo, observar que hay. pensar también en una alimentación sana y equilibrada, aunque no lo parezca, pero todo nuestro organismo depende de lo que le demos al cuerpo, somos lo que comemos. y por último, también decir que, bueno, pues el hombro es una parte muy importante del cuerpo como cualquier otra y debemos cuidar cualquier lesión que tengamos. Estilo de vida, como he dicho, alimentación y ejercicio y por supuesto no dejar de ir a un naturópata el cual nos pueda aconsejar sobre ciertos hábitos que tengamos y que nos ayuden a llevar una calidad de vida lo mejor que podamos sobre el tiempo que nos quede de vida. Aprovechamos este congreso también para decir a través de estas ponencias a todos los que nos estéis oyendo que vamos a aplicar un descuento como ayuda para todo el que lo necesite en las consultas que podamos desarrollar un descuento de un 30% en el importe sobre la consulta que cualquiera de vosotros depositéis en confianza en todos los naturópatas que estamos poniendo estas ponencias en el día de hoy. Bien, pues, naturopatía más que nunca esta ponencia ha ido sobre el hombro una parte del cuerpo más que tal vez nos olvidamos de ella pensamos un poquito solamente en andar pero el hombro soporta muchas cargas como he dicho físicas emocionales nuestro cuerpo somatiza de alguna manera cualquier problema que nos viene desde un exceso de trabajo hasta una tensión emocional ¿de qué manera? en estas cargas que tenemos aquí ¿qué llega a provocar? una lesión una inflamación en el hombro ¿dónde? casualmente en un grupo de cuatro músculos que se llama manguito de los rotadores esos cuatro músculos agarran el hombro dos por delante dos por detrás para hacerlo compacto además hay otros músculos como el bíceps tríceps pectoral dorsal largo dorsal ancho perdón que está en la parte baja de espalda pero llega a subir hasta el húmero y otra serie de músculos más que le dan toda la forma compacta a este hombro tanto músculo con sus tendones llega a provocar alguna inflamación por las causas que he comentado una vez que tiene la inflamación lo que hay que hacer es parar y tratarla con ejercicios con alimentación y con utensilios como por ejemplo vendas o cataplanas de arcilla o otros aparatos también de electroestimulación o demás una vez aliviado el dolor mantener unas pautas de un seguimiento a nivel personal a través de nuestro naturópata o persona que nos ayude a tratar esta lesión y una vez solucionado dar unos consejos de salud para llegar a que esto no nos vuelva a repetir ¿vale? bueno pues encantado de haber estado con vosotros espero que os haya ayudado un poquito esta ponencia y tanto como las mías como las de mis compañeros y compañeras que también son muy interesantes y distintas cada uno con su con su con su método pues nada encantado de haberos de que me hayáis escuchado y estoy aquí para lo que necesitéis tanto a mí como a los demás como os he dicho como naturópata y aprovechando pues este congreso y esta situación pues nos brindamos me brindo pues a quien a quien lo desee pues a una ayuda económica con vuestro tratamiento encantado gracias gracias